¿Qué tal amigos? Aquí Batarang Master en esta sección de Guía de Artefactos. El día de hoy vamos a hablar de la Daga de Kamidogu. Este artefacto lo obtenemos de manera gratuita al completar por primera vez el modo normal en el nuevo Raid de Choque de Reinos, donde el jefe final es Scorpion de Mortal Kombat. Vamos a ver en este video en qué consiste esta Daga, este artefacto. Si es bueno o es malo y con qué personajes yo te recomendaría usarlo. Más que nada siguiendo la lógica del artefacto. Y ya al final, muy al final voy a poner unos videos de mis pruebas que he hecho y nada, más que nada para que veas cómo sería el uso óptimo. Bueno pues de entrada si has completado el modo normal de este Raid individual o invasión individual habrás notado esta descripción de su efecto base, ¿no? Y es que agrega daño de ataque básico y de barrido por cada medidor de combos. Esto dice que de 5.5 hasta 1000%. Esto que quiere decir que podemos obtener un daño de 1000% adicional con ataques básicos y de barrido. No con especiales, no con sus movimientos, nada de daño prolongado. Es puro golpe básico, ataque básico y barrido va a ser hasta 1000% más de daño. Y luego dice que si tú quieres usar un especial va a guardar el 45% de tu medidor de combos después de haber hecho ese especial, ¿no? Entonces si tú ibas en 100, en un combo de 100, haces un especial 2 o lo que sea no vas a empezar tu nivel de combos desde el 1, ¿no? Si no, empiezas desde el 45, ¿no? En este caso del 45% y empiezas ahí a sumar con 5, 6, 7 otra vez y ya hasta que llegas al 100. Entonces, bueno, vamos a ver a qué se traduce esto a niveles más altos. De entrada, lo que vamos a obtener en este artefacto en su descripción son estos valores. Entonces, 5.5% de daño por cada ataque por número de combo, medidor y cuánto guardan porcentaje de combos, ¿no? Estos son datos que tenemos y yo agregue esta columna adicional de cuál es el número de combo al que debes de llegar para lograr este 1000%. Porque desde nivel 1 podemos llegar al 1000% solamente que tenemos que lograr este número de combos con golpes de ataque básico o barrido. Entonces, a nivel 1 tú necesitarías juntar un combo de 182 para que empieces a hacer el daño de 1000%. Adicional, ¿no? Es un número bastante elevado considerando que si eres nuevo y a lo mejor no sabes como que la estrategia para hacer esto pues va a ser complicado. ¿Y cuál digo que es la estrategia? Porque no siempre funciona, ¿no? O sea, siempre vas a ver ahí en foros o lo que sea te van a recomendar hacer la interrupción de combo, ¿no? Como si fuera la cosa más sencilla del mundo, pero no lo es, ¿no? La interrupción de combos consiste en que un microsegundo antes de que el oponente te vaya a atacar tú lo interrumpas haciendo unos golpes básicos, ¿no? Y ves que te va a atacar y otros golpes básicos. Pero depende mucho del personaje que estés usando, del oponente contra el que estés peleando y de tus reflejos para que puedas hacer la interrupción de combo. Realmente no es tan sencillo. Cosa que sí sería algo sencillo si tienes un escudo que te impida recibir los golpes básicos, ¿no? Entonces, otra estrategia sería, por ejemplo, tener a la linterna verde de plata que te agrega un escudo al inicio de la batalla y con eso puedes tener cierta ventana de tiempo para poder acumular tu combo, ¿no? Pero bueno, esa es otra estrategia adicional sin tener que recurrir a la interrupción de combo. Otra de las estrategias es que una vez que estás ahí en la batalla puedes aplicar unos golpes básicos, te echas para atrás, entonces el oponente se te acerca y tú otra vez te acercas, golpes básicos para atrás y así. Sería como que un va y viene todo el tiempo. Eventualmente vas a llegar al 182 y vas a empezar a hacer el daño, ¿no? La única desventaja de esto es que por el tiempo de 3 minutos a lo mejor vas a estar en un minuto y medio o menos con esa ventaja del 1000% adicional, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda para este artefacto? Es obviamente tenerlo lo más alto posible, nivel 10. Por cada golpe vas acumulando el 10% de daño, entonces solo necesitas 100 combos. Mantener 100 combos todo el tiempo para lograr el daño de 1000%. Entonces, ¿este artefacto es bueno o es malo? Depende mucho de cómo estás acostumbrado a jugar, qué estrategia usas, qué equipos usas, contra qué jefe vas a pelear, depende de muchas cosas. En general, yo lo veo como algo positivo, el sentido de que puedas acumular hasta el 1000% de daño adicional con golpes básicos. La desventaja es que tienes que juntar este número de combo para poder acceder a esta cosa. Ahora, ¿qué personajes son los que, siguiendo esta lógica, serían los mejores que podrían aprovechar al máximo este artefacto? Bueno, de entrada, los que yo tengo son estos. Estuve revisando todos, evaluando distintos escenarios, y desde mi perspectiva, estos son los mejores personajes con los que podrías equipar la daga de Kamidogu, porque su daño depende mucho de los golpes básicos, de que casi todos tienen ataque rápido. O sea, tu personaje debe tener probabilidad de ataque rápido elevado, mayor a 65%, y casi siempre estos personajes se construyen de esta manera, con un ataque rápido elevado. Por ejemplo, la ahogada, aunque sí podemos beneficiarnos de aplicar especiales, si usas la daga de Kamidogu y solamente te enfocas en estar haciendo puro golpe básico, sí puedes llegar a ese 1000% de manera rápida y sencilla, porque se supone que la ahogada y el rey Atlantis Aquaman ambos tienen la misma mecánica de juego y podrías interrumpir de manera más fácil a los oponentes, ¿no? Con un combo infinito. Entonces, de entrada, estos dos personajes con puros golpes básicos harían el 1000% de daño todo el tiempo y está bien. Black Manda de por sí, su daño se enfoca en lograr primero alcanzar el combo de 100 para que se mantenga en 100 y multiplique en 100 el daño de golpes básicos. Ahora, si este 100 lo multiplicas por un 1000, es muchísimo más daño, ¿no? Entonces, en teoría, Black Manda sería muy bueno con este artefacto. Pero es cosa de no perder el combo, ¿no? Cosa que te digo, no es tan sencilla. Gorilla Groth es muy bueno, como ya lo mostré en otro video con Beta Club. Pero la ventaja de los Gorilla Groth es que también hay ahí un truquillo en el que puedes hacer un combo infinito y te puedes mantener ahí golpeando al oponente todo el tiempo si haces esta técnica del combo infinito con Gorilla Groth. Y fácilmente puedes llegar al 1000%, ¿no? Entonces, daño asegurado. Otro personaje que tal vez podría funcionar muy bien sería Batman ni Yagatuela, ya que ella, al igual que Gorilla Groth, si mantienes al personaje arrinconado, puedes mantenerte de una forma en un combo infinito porque ella con sus garras como que es más fácil de que interrumpa los combos. Pero bueno, eso depende mucho de la técnica que tengas y tus reflejos. Pero en comparación de los otros, combo infinito, siento que ya es un poco más sencillo. Hiedra Venenosa de por sí, su daño es relativamente letal. O sea, porque obviamente si la equipas con las cartas de metal oscuro o cualquier otro artefacto, es súper buena, ¿no? Entonces, si no tuviera ningún artefacto, también es buena, es letal. Si a ella tiene su probabilidad de ataque rápido elevada y le pones la daga de Kamidogu, estoy seguro que haría muchísimo más daño, ¿no? Entonces sería cosa de probarla en un escenario donde tengas solamente a ella con la daga de Kamidogu. No necesitas a nadie más de la Liga de la Anarquía para poder hacer el daño necesario. Ahora que de la Liga de la Anarquía, no puse a Harley Quinn porque con Harley Quinn necesitas estar haciendo aturdimiento para hacer el daño necesario, ¿no? Entonces, por eso solamente siento que Yedra funciona. No necesitas especiales ni nada para hacer el daño. Yedra con puro golpe básico puede matar a quien sea, ¿no? Brainiac fase 1 o fase 3. El personaje por excelencia que yo diría que funciona a la perfección es Raiden, ya que desde la refactorización, él solito, si tiene cierto número de combos, empieza a robar barras de energía y eso incrementa su daño en 600%. Entonces, si a este Raiden ya se le multiplica el daño por 600 y aparte logras el combo necesario para llegar al 1000%, entonces, pues ahí se van a multiplicar, se van a sumar, no sé cómo vaya a funcionar. Este, con eso ya tienes, ¿no? Entonces Raiden sería muy bueno con este artefacto. Bueno, yo lo he probado en arenas y súper bueno, súper, súper bueno. Pero en el Raiden individual no he probado, ¿no? Y John Constantine, igual, sus daños se basan en golpes básicos. Al igual que este, el Blue Beetle legendario, ambos son de tener que alcanzar cierto número de combos para poder lograr algo, ¿no? Entonces Blue Beetle va cambiando su forma. John Constantine va incrementando la energía y creo que el daño, etcétera. Entonces, de esta forma, si los tienes, pues aplícalo, úsalo, etcétera, ¿no? Yo no los recomendaría como primera opción y mucho menos en un Raiden individual, ya que no son tan eficientes como otros Damage Dealers o Killers, ¿no? Y aquí puse a la Liga de la Justicia de Flash por si tienes el equipo de la Liga de la Justicia. Flash es el killer de ese equipo. Obviamente necesitas a Cyborg. Si no tienes a Cyborg, pues no tienes la Liga de la Justicia. Igual, ¿no? La ventaja que tiene es que de por sí tiene tres golpes de ataque rápido y su habilidad pasiva es que agrega uno más, ¿no? Entonces él, por cada golpe que da, sea por el ataque rápido, va a dar cuatro, ¿no? Entonces creo que en total, no sé si va sumando cuatro o cinco, él rapidísimo va a llegar a estos números. Súper rapidísimo, ¿no? Entonces depende mucho de cómo lo tengas armado. De todos, el que menos daño siento que daría sería el escarabajo. Pero Flash se quedaría más o menos en el mismo rango que este escarabajo, ¿no? Pero bueno, si lo tienes, inténtalo, úsalo. Es muy bueno. Tal vez no en raid individual, pero sí en las invasiones, ¿no? Nos haría papilla a los oponentes. Y básicamente eso sería todo. ¿Es bueno o no es bueno? Ya lo comenté. Siento que sí es bueno por la promesa del 1000%. No es bueno porque tienes que alcanzar el combo y no perderlo. Y si aplicas un especial, pues tienes cierta probabilidad de recuperar tus combos. Pero pues ya están más, un nivel más elevado. Es cuando resulta eficiente el empezar a aplicar especiales, ¿no? Y no perder combos. Porque a nivel 10 está súper bien. Porque si ya tienes 100, vas a empezar en 90 los combos. Y ya no vas a hacer unos 3 golpecitos y ya llegaste a través del 100, ¿no? Pero bueno, es cosa de que lo pruebes tú con tus personajes. Si no tienes ninguno de estos, te digo, usa un personaje con el cual tú solamente hagas el daño con golpes, ¿no? Entonces, puede ser el que sea. Solamente tienes que mantener el combo y no perderlo. Y si lo pierdes, pues al menos vas a empezar por una pequeña parte por ahí, ¿no? Que de algo sirve. Realmente sí sirve este porcentaje de medidor de combos. Y ya. Bueno, después de esto voy a poner unos videos. No voy a hablar en ellos. Solamente son unos videos para que si quieres verlos. Y ya eso será de todo. No olvides suscribirte para recibir nuevas notificaciones. Y recuerda que tengo un Discord donde publico algunas actualizaciones. Y también hay un bot donde puedes acceder a todas las guías de todos los personajes existentes. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.